Hola, buenos días amigos, bueno, más bien buenas tardes, mi nombre es Laura y yo voy a estar con ustedes para el día de hoy. Vamos a trabajar una clase en la que vamos a estar activando nuestras piernas, glúteos, abdomen. Vamos a seguir agitando desde casita, a seguir activos y pues acá los vamos a seguir acompañando. Entonces el material que vamos a utilizar para el día de hoy, el equipo es una pesa. En su casa pueden utilizar esto, un galón con agua y vamos a utilizar además dos mancuernos. Si no tenemos mancuernos en la casa pequeñas podemos llenar un par de pachones de agua y de mismo modo utilizarlos como pesas. Necesitamos una grana o un step. Si no tengo step puedo utilizar una grana de la casa y una colchoneta. Si no tienes colchoneta o una toalla puedes colocar y listo, vamos a trabajar. Entonces vamos con el calentamiento y luego les voy a ir poniendo series de un minuto cada ejercicio y los vamos a ir combinando un trabajo de fuerza con un trabajo de cardio y entrelazado con nuestro trabajo de obtener. Entonces estamos listos para empezar. Inhalamos, exhalamos, una vez más. Inhalamos. Eso, oxigenando bien nuestros músculos. Vamos a botar la pereza, listo. Vamos a otro lado, estiramos. Tres, dos y uno. Muy bien, vamos. Se activo. Vamos al otro lado. Tres, dos y uno. Vamos abajo. Vamos a estirar un poquito los músculos de la espalda. Levantamos. Haciendo un arco. Lo vamos a repetir una vez más. Excelente. Bien. Manos hacia atrás. Abrimos el pecho. Tres, dos y uno. Vamos a separar un poquito más las piernas. Vamos de lado. Estiramos. Levantamos la cadera al frente. Estirando nuestro flexor de la cadera. Coríceps. Y activando las piernas. Vamos. Tres, dos y uno. Vamos a bajar al suelo. Y elevamos. Tres, dos y uno. Perfecto. Cambiamos el otro lado. Vamos acá. Giramos. Cadera abajo. Estiramos el flexor de la cadera. Coríceps. Nuestro bíceps. Vamos a bajar acá. Tres, dos y uno. Vamos a bajar. Y rotamos. Tres, dos y uno. Bien. Vamos a cerrar un puntito las piernas. Ahí. Más o menos al ancho. Un poquito más ancho que la cadera. Dejamos caer suave que no hemos calentado. Vamos. Tres, dos y levantamos. Un poquito más cerrado. Dejamos caer al cuerpo al fuente. Eso. Vamos. Dejamos que nuestros músculos se alarguen ahí. Se activen. Vamos. Tres, dos y vamos a subir lento. Vértebra por vértebra. Tres, dos y uno. Estiramos un poquito también los hombros. Listo. Tres, dos y cambiamos al otro lado. Nítido, chicos. Vamos. Hacia tres. Uno más. Cambio al otro lado. Vamos a retar un poquito el equilibrio también. Vamos sobre una pierna. Levantamos y estiramos. Tres, dos, uno. Esa misma pierna al frente. Círculo. Vamos. Tres, dos y uno. Cambiamos. Ahorita empezamos. Vamos. Tres, dos y la misma pierna al frente. Excelente. Bueno, estamos listos para empezar. Entonces voy a activar acá un temporizador y vamos a ir empezando con un trabajo de fuerza y un trabajo de cardio seguido de esto. Vamos a empezar sin el peso. Lo voy a dejar acá cerca. Esto lo vamos a utilizar nuestro cuerpo. Listo. Iniciamos. Ah. Diez segundos para el cambio de material o para el cambio para la colchoneta. Ok. Listo. Tres, rodillas estén alineadas con los pies. Los pies van un poco más anchos que la cadera. Y vamos. Esa, abajo y arriba. Vamos. Eso. Vamos siempre. Empezando de menos a más. Eso. Vamos. De menos. Veinticinco segundos más. Entre más. La cadera va abajo. Activamos más los glúteos. Vamos. Los paríses activos. Segundos. Vamos. Nétido. Tres, dos y uno. Vamos. Con trabajo un poquito más activo. Separamos las piernas. Vamos a trabajar cuatro sentadillas con cuatro lunch combinados. ¿Listos? Separados. Tres, dos y uno. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a girar y uno, dos, tres, cuatro. Vamos al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos de lado. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Frente. Dos, tres. Vamos. No hay minutos más. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. De lado. Baja. Eso. Rodilla cercana al suelo. La rodilla no pasa la punta del pie. Tres, cuatro. Vamos. Ya terminamos. Uno, dos, tres, cuatro. De frente. Dos, tres, cuatro. Vamos. De lado. Rodilla. Atrás del pie. Vamos. Tres. Y esto es lo último. Cuatro. Tres, dos y uno. Bien hecho. Bueno, vamos con nuestro primer ejercicio con peso. Vamos a separar piernas y vamos con un lunch abierto. Vamos. Inhalamos. Eso. Vamos. Arriba. Opcional el movimiento de los hombros. Pero si lo quieres trabajar una vez nítido. Si no, lo puedes trabajar solo acá. Ok. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones está muy bien. Vamos. Siempre la niñación, ¿verdad? Rodillas en dirección a los pies. Treinta segundos. Vamos. Inhalamos. Empezamos a sudar. Quince segundos. Vamos. Activas esas piernas. Diez segundos. Ok. Vamos. Tres. Dos. Excelente. Dejamos el peso. Vamos al trabajo de carne. Tratemos de no parar durante todo el minuto, ¿sí? Pero si necesitas, ve a tu propio ritmo. Vamos. Eso. Listos. Ok. Comenzamos. Eso. Despegamos unas pulgaditas, las piernas solo. Y activamos las piernas trabajando nuestro cuerpo igual. Vamos. Vamos. Vas a empezar a sentir que las piernas arden y es normal. La respiración muy agitada. Vamos. Treinta segundos. Ánimo. Te quedan veinte segundos más. Vamos. Salto. Salto. Vamos eso. Si no, continúa. Diez segundos. Tres. Dos. Nítido. Uh. Ok. Vamos con el peso. Vamos a trabajar un lado nada más. Agarramos. Pierna derecha sobre la grada o el step. Y vamos. Inhalamos y giramos. Desplante lo más profundo que se pueda. Inhalamos. Vamos. El giro además nos ayuda a activar nuestros oblicuos. Que son los músculos que están en la cintura. ¿Sí? Vamos. Inhalamos. Esos cuadríceps. Alcín. Vamos. Inhalamos. Inhalamos. Giro. Ese abdomen. Recuerda que la rodilla nunca debe pasar la punta del pie. El paso es súper largo. Te quedan diez segundos. Excelente. Concluimos. Vamos. Vamos al cardio. Esto va a estar fuerte. ¿Sí? Te voy a dar dos opciones. La opción fuerte es uno, dos, tres, cuatro. Y cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Está muy fuerte. Hazlo. Uno, dos, tres. Y cambio. Uno, dos y tres. Voy saltando. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Trabaja. Está corriendo el tiempo. Dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres. Medio minuto más. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos. Profundo ese desplante. Vamos. Uno, dos, tres. Veinte segundos. Está aquí. Uno. Cuatro. Uno, dos, tres. Vamos. Continuamos. Uno, dos. Últimos diez segundos. Uno, dos, tres. Y estoy en la última. Tres, dos y uno. Vamos a trabajar ahora con la izquierda al frente, ¿sí? Tires. Recuerda que es el galón. Peso fuerte. Posiciones y comenzamos. Giro hacia el lado izquierdo. Vamos. Excelente. Bajamos esa rodilla. Lo más que podamos. Sin perder la línea así. Rodilla 90 grados. Cuando bajamos. La rodilla nunca pasa a la mitad. Vamos. Treinta segundos. Veinte segundos. Estamos ya adentro. Vamos. Cuartes esas piernas. Vamos. Excelente. Bueno. Tiempo cumplido. Vamos al un, dos, tres, cuatro. Tiene la opción fuerte y la opción suave haciendo triple. Vamos. Listos. Comenzamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres. Esa. Trata de no parar de ritmo. Vamos, 3, 4, vamos, 2, 3, 4, 2, 3, 4, vamos, 20 segundos, 2, 3, 4, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, 4, una más, 1, 2, 3, 4, la última, 1, 2, 3 y 4, bien, vamos a nuestra última combinación de piernas cardio y luego vamos a trabajar un poquito el abdomen, entonces tomamos nuestro peso, piernas separadas, vas a bajar y vamos a levantar una vez cada lado, listo, ya está el tiempo, inhalamos, inhalamos, eso, trabajamos piernas y a menos tiempo, estamos trabajando nuestros oblicuos, vamos, baja esa sentadilla, eso, vamos con todo el ánimo de terminación, vamos, inhalamos, inhalamos, vamos, 20 segundos, últimos 10 segundos, vamos, inhalamos, baja, ok, terminamos, último cardio, vamos a acercarnos vamos a la grada y vamos a tocar lado a lado, comienzo, vamos, aquí, ok, cruzado, vamos, eso, profundo, lateral, 10 minutos, vamos, ya, vamos a concluir con esto, 15 segundos, se acaba, se acaba, 3, 2, y tiempo, ok, bien hecho, vamos a tomar unos segundos, hidratamos y nos vamos a trabajar durante 6 minutos el abdomen, lo mismo, cada minuto te voy cambiando y vamos a tomar unos segundos el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio, vamos a marcar la colsoneta, vamos a traer los dos cuernos, hace calor, voy con el tiempo, listos, nos recuperamos y voy a dejar esto cerca ya nos va a hacer aquí voy a colocar el tiempo iniciamos recostados, vamos vamos de menos a más siempre, vamos solo cronchito, primer movimiento recuerda acá, la respiración es básica inhalo antes de empezar y exhalo al subir, codos abiertos y sin jalar el cuello vamos sigue trabajando es un minuto completo esto vamos, respiración no olvides, vamos, básico, respirar bien eso fuerte ese abdomen 10 segundos viene cambio, vamos ok, tenemos 10 segundos respiramos vamos 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 con otro minuto si no puedes aguantar todo el minuto para cuando necesites pero es siempre tu mejor esfuerzo vamos cruzados todos abiertos vamos eso vamos los codos se quedan en el suelo y el otro sube toca la rodilla vamos piernas largas vamos respiración vamos saco el aire cada vez que hago la compresión en el abdomen vamos nos quedan 20 segundos nos quedan 20 segundos ánimo chicos estamos por incluir esto excelente vamos manos detrás de la cabeza vamos a tratar de que la cintura no se nos levante el sol solo vamos a sostener las piernas en diagonal y bajamos alternando una y otra vamos codos abiertos inhalamos inhalamos está muy fuerte puedes dejar las piernas flexionadas y esto quita presión en la espalda vamos mi abdomen está muy fuerte lo puedo sostener lo hago con piernas rectas vamos fuerte vamos inhalamos eso ombligo adentro evitando que se haga un arco en la espalda vamos está por concluir 13 segundos vamos abre los codos barbilla el pecho 2 y 1 excelente vamos por las presas puedes utilizar una o si están livianas bueno si tienes un pachón un pecho ok si tienes mancuernos yo voy a utilizar dos manos detrás de la cabeza y voy un minuto vamos a hacer medio minuto el trabajo largo y medio minuto el trabajo cortito vamos listos y nos vamos a quedar arriba 2 y nos quedamos arriba cortitos eso vamos trata de tocar este zapato vamos arriba levanto el hombro del suelo inhalo eso fuerte ese abdomen 10 segundos ya vamos a cambiar de lado vamos y tira se acaba vamos cambiando de lado ya voy a utilizar las dos manos igual mucho cuidado vamos 3 2 1 comenzamos arriba vamos movimiento largo saco el aire en la compresión del abdomen vamos eso vamos con todo el ánimo de intención lo están haciendo bien vamos buen trabajo ahora nos quedamos arriba cortito vamos unas pulgaditas ahí vamos arriba toca este zapato excelente excelente vamos 8 3 2 y 1 se acabó vamos a agarrar una de cada lado agarras tus dos pachones si no tienen mancuernas y listo vamos a tocar sus pies listos comenzamos alternamos acá vamos casi viene nuestro segundo receso tanto de parar menos así levamos largo a ese movimiento Vamos, últimos 10 segundos. Vamos, se acabó. Bien, ok, vamos al último movimiento del abdomen y luego vamos a un segundo receso, listos. Vamos a colocar nuestra posición, voy a dar dos opciones, la opción más fácil y suave. Esa es la versión más fuerte, hacia arriba, inhalamos. Vamos, un minuto de resto. Inhalamos, inhalamos, exhalamos. Vamos. Excelente. Vamos chicos, 20 segundos de queda. Vamos, inhala. Se siente el verano, hace mucho, mucho calor. Vamos, 10 segundos. Inhalamos. Se acabó. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a dejar nuestras mancuernas. Vamos a reacomodar el equipo. Voy a detener esto. Y entonces, veamos. Primero nos hidratamos. Ok. Segundo, voy a dejar esto acá. Voy a colocar mi equipo de otra manera. Vamos a colocar este. Este. Si estoy al lado de la grada, lo que necesito es que coloques tu colchoneta enfrente, acá. Así. Ya está pronto. La grada queda enfrente, la colchoneta queda acá. Uff, qué calor. Y vamos a comenzar con una serie de puertes. Ahora, el trabajo es más localizado para glúteos. ¿Sí? Y el femoral también va a trabajar bastante. En la primera secuencia trabajamos más quadriceps, aunque también glúteo. Ahora, este es más específico para glúteos. Vamos. Con nuestro primer movimiento voy a poner mi tiempo por acá. Para no perdernos. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos, entonces. Colocamos los talones. Nos colocamos cerca de la grada. Voy a colocar esto. No es necesario que lo coloques yo, porque tengo un micrófono acá. Le voy a poner un soporte. ¿Ok? Colocas tu cabeza. Y voy con el tiempo. Un minuto cada movimiento. ¿Listos? Ya. Suficiente recuperación. Vamos en tres. Dos talones. Y primer movimiento. Solo es subir y bajar. ¿Ok? Les voy a dar una opción. Si quieren trabajarlo más fuerte, pueden agarrar el pez, su galón y colocarlo acá. Así. Y vamos. Trabajamos. Es opcional. Si quiero trabajarlo libre, también lo puedo hacer. Vamos. Un minuto. Un minuto. La punta de los pies va levantada. Y el trabajo está enfocado en glúteos y en el bicep femoral. Vamos. Inhalamos. Eso. Toco ligeramente el suelo y voy para arriba, exhalo al subir, 10 segundos, vamos, 5 segundos, vamos, y se acabó, bueno, vamos a seguir, voy a meter esto acá, porque me está interrumpiendo la vista ahí, vamos a seguir con puentes, 3 movimientos cortos arriba y bajo, listos, comenzamos, 1, 2, 3 y bajo, vamos, arriba, 1, 2, 3 y bajo, vamos, 1, 2, 3, ya saben que el peso arriba es opcional, vamos, es para agregarle un poquito más de intensidad al trabajo, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, fuerte, arriba ese puente, vamos, 1, 2, 3 y nadamos, 1, 2, 3, vamos, arriba, 1, 2, 3, te quedan 20 segundos, 1, 2, 3, inhala, 1, 2, 3, vamos, arriba, 1, 2, 3, bien, vamos, 1, 2, 3 y se acabó, vamos, vamos a dejar el peso por acá y ahora vamos a seguir con movimiento de puente, pero vamos a ir alternando las piernas, manos a los lados y vamos, arriba, eso, fuerte, apretamos fuerte, esos glúteos hacia arriba, vamos, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, nos vamos a poner un poquito más complicado, entonces, vamos a dejar la pierna derecha arriba, la pierna izquierda acá, vamos a mantener la pelvis levantada y vamos con esa pierna arriba y abajo, nada más, vamos a tratar de aguantar todo el minuto ahí, y cuando no necesite un receso, hágalo, trate de dar siempre lo mejor, vamos, fuerte, eso, empieza a arder la pierna, es normal, la pierna que está trabajando obviamente es la que está en el step, vamos, mantenga esa cadera fuera de la colchoneta, vamos, vamos, anillos chicos, 15 segundos, se acaba, vamos, sí, duele, es normal, es lo que se espera, vamos, luego vamos a estirar bien esos músculos, se acabó, le toca la otra pierna, vamos, ya sabe lo que va, listos, 3, 2, 1, pelvis levantada y vamos, vamos, nítido, vamos a tratar de que la pelvis no se vaya venciendo ahí, la mantenemos arriba, vamos chicos, esa resistencia muscular trabajando, vamos, ya vamos a cambiar de posición, nítido, van bien, van bien, vamos, vamos a tener que hacer un cambio rápido al terminar esto, vamos, vamos, estilas, se acaba, bien, rápido, si tuvieras, esas para los tobillos te las puedes poner, vamos a colocarnos en la siguiente posición, voy, voy con el tiempo para acá, ok, me voy a colocar en la colchoneta, ya está corriendo el tiempo y vamos con brazo y pierna contrario, medio minuto cada lado, vamos, listos, que ese brazo esté alineado, la muñeca con el hombro, ok, medio minuto ahí, vamos con el otro lado, medio minuto, junto con el codo con la rodilla y voy, ese abdomen activo, hace calor, vamos, tres, dos, uno, muy bien, nos vamos a acercar a la grada y ahora vamos a trabajar durante dos minutos, lo sigue, voy a poner mi tiempo acá para poderlo ver bien, voy a colocar los codos sobre la grada y voy entonces hacia arriba, pateamos, como te repito, si tienes pesas para los tobillos te va a quedar mucho más fuerte ese trabajo, si no, si no lo hacemos solo con el cuerpo, vamos, listos, son dos minutos acá, voy a cambiar el movimiento, ojo, vamos, 30 segundos y ahora nos vamos a quedar con la pierna recta, solo hacia arriba, vamos, el talón flexionado y ese glúteo fuerte, abdomen fuerte, vamos, bien alineadas esas caderas, eso, vamos, cada medio minuto voy a cambiar el movimiento, listos, tres, dos, uno, nos quedamos, diez segundos, espero, vamos, tres, dos, dos, uno, voy, y uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, lo están haciendo bien, esto es lo último, ya terminamos, vamos, 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 diez segundos, vamos a cambiar el movimiento, sí, yo sé que duele, pero luego me lo van a agradecer, vamos, ese jeans le va a quedar divino, vamos con la pierna recta y vamos a hacer uno, dos y al frente uno, dos, vamos, lateral hacia el centro y hacia afuera dobles, vamos, uno, dos, dos, uno, dos, uno, uno, dos, vamos, ánimo, hasta por terminar, vamos, ahorita cambiamos la pierna, vamos, nos queda un par de minutos de trabajo y lo estiramos, listo, vamos con la otra pierna, estamos, último trabajo, así que, ánimo, listos chicos, primer movimiento, vamos a patear hacia atrás, quiero que, tome en cuenta que, el talón está en flexión, flexión, vamos, el abdomen está activo, ombligo adentro, esto es lo que hiciste a mí, experimento, 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 en la pierna recta, el talón siempre, si fuera libre, 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 uno, nos vamos a quedar con la pierna recta, el talón siempre en flex, vamos, arriba, ese abdomen fuerte, ombliguito hacia adentro, 10 segundos, estamos, por concluir, vamos, ok, 3, 2, 1, flexionamos, estiramos nuestros, 10 segundos, vamos a nuestro último minuto de trabajo, pilas, talón en flex, 3, 2, y, comienzo, arriba, eso, lo están haciendo bien, ya terminamos con esto, vamos, bien estiramiento, bien estiramiento, listos, dale, arde, es normal, vamos, a nuestro último movimiento, vamos a extender la pierna, y vamos, 2 hacia adentro, 2 hacia afuera, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 15 segundos, y esto es historia, vamos, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, chicos, ya terminamos, 2 y, se acabó, bien, vamos a, quedarnos unos segundos acá, voy a tener el tiempo, porque ya, se nos acabó, vamos a hacer un par de estiramientos antes de terminarse, super importante estirarse, bueno, nos vamos a correr un poquito para atrás, oh, quiso, hace demasiado calor, ok, vamos, posición de recuperación, vamos a irnos despacio hacia adelante, y vamos a estirar un poquito el abdomen, levantamos, vamos, 3, 2, vamos a girar, hasta que podamos ver los pies, muy bien, cambiamos el otro lado, listo, vamos a ir entonces a un poquito más de estiramiento de pie, vamos a dar un paso largo acá, y si es posible, los codos, si no es posible, me quedo acá, si vamos, busques unidad de flexibilidad, 3, 2 y, 1, me voy a levantar y voy a llevar la rodilla hacia afuera, con mucho cuidado, si, nada de movimientos bruscos, vamos a estirar un poquito los quadriceps, vamos, vamos a ir tomando la pierna acá, y vamos a tratar de acercarla a la cadera, en un estiramiento profundo de quadriceps, 3, 2, y, 1, bien chicos, cambiamos al otro lado, esto es lo último, paso largo al frente, y si es posible, coros, muy bien, vamos a levantar, vamos a llevar la rodilla hacia afuera, con mucho cuidado, vamos, 3, 2, y, 1, vamos a ir por ese pier, y lo traemos al frente, para estirar nuestros quadriceps, 3, 2, y, 1, muy bien, vamos entonces, me voy a ir, un poquito atrás, levantamos, y, arriba, bien hecho, vamos a respirar, vamos a respirar, dos veces, vamos a inhalar, exhalamos, y, una vez más, inhalamos profundo, exhalamos, excelente trabajo, un aplauso para ustedes, bien hecho desde casa, sigamos ejercitándonos, sigamos las indicaciones que se nos dan, y a ser muy responsables con nuestras actitudes, sigan seguidando, les acompaño, por acá, la otra semana, adiós. gracias. Música Gracias por ver el video.